Gran show solidario, viernes 31 de enero, desde las 19 horas en la plaza de Boyenar, a beneficio de las familias que lo perdieron todo en un incendio. Melipilla ayuda a Boyenar, entrada liberada. Estarán en el show, Tumbao y las chicas Yeye, con Claudio Andrés Agüesa, la estrellita de oro, Gabriela Ulloa, Los Corraleros del Amor con Arturo Cornejo, El Charro del Pueblo con Mauricio Villagrán, María Eugenia Esve, La Charrita de la Cruz, Ángel, El Tropicalísimo de la Cumbia, El Sonido Derek R&R, En la animación, Lalo Catalán y su cumbia ranchera y muchos artistas más. Te esperamos este viernes en la plaza de Boyenar, hay muchas formas de cooperar, cortes de pelo, juegos inflables, venta de comida rápida, pinta caritas, todo en ayuda de las familias damnificadas. Te esperamos junto a tu familia, habrán concursos, premios y mucha entretención y lleva tu celular cargado para grabar y transmitir por tu Facebook Live todo el show. Te esperamos.